Un besito, besito Un besito, un besito Ay, ya vale, ya vale Parecen margarina los dos Mire, ahí está el mero Ah, está el mero, macizo El pelo, el pelo, mira El pelo lo van a venir a agarrar Comparte, ah, bueno Y ahora le ando, me han dado rienda suelta El camello, baila con cualquiera ahora Y ahora le ando, me han dado rienda suelta Y ahora le ando, me han dado rienda suelta Y ahora le ando, me han dado rienda suelta Y ahora le ando, me han dado r Probleme Y ahora le ando, me han dado rienda suelta Y ahora le ando, me han dado rienda suelta Y ahora le ando, me han dado rienda suelta Y ahora le ando, me han dado r 我們 a ports Ellos quieren invitar 300 personas Para recibir regalos También negocio, dice Celita. Farty tiene. Selena, que la que roba tiene el pelo rojo. ¿Quién será eso? Ya se la llevó presa. Si tienen pruebas, porque no uso. Y dice Selena. ¡Está muy cerca! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No vale! ¡No vale! Porque él se le calienta y él le enfría. ¿Qué pasa? ¿Vos calentá, vos calentá? ¿Vos calentás y a qué le enfría? ¡No vale! ¿Es cierto? ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!